¡Aquillera, aquillera, aquillera! ¡Aquillera, aquillera! ¡Aquillera, aquillera! ¡Aquillera, aquillera! ¡Aquillera, aquillera! ¡Aquillera, aquillera! ¡Dele, maestro! ¡Dele, dele, dele! ¡Aquillera, aquillera! ¡Aquillera, aquillera! ¡Buena! ¡Sabor! ¡Aquillera, aquillera! ¡Ajá! ¡Qué rico! ¡Oh! ¡Aquillera, aquillera! ¡Aquillera, aquillera! ¡Oh! ¡Aquillera, aquillera! 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 Así mi amor, mueve, mueve tu cinturita Rico mi gana Así, 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 así Así, 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 así Así, 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 así Para todo el Perú, Perú estar Música 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 Uy, uy, uy Y ya nos vamos a seguir bailando en la costa de la montaña Y seguimos bailando, cantando y cantando con el estilo original de la banda Pero estar de tu guillo, cuida, goceávalo Y la mano derecha, la mano derecha, la mano derecha arriba Y la mano derecha, la mano derecha, la mano derecha, la mano derecha arriba Música 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 Y la mano derecha, la mano derecha, la mano derecha, la mano derecha arriba Música 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 Sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando, como esta banda no hay ninguna Música 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 Música